Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de Lenshin Impact Y nada, voy a bajar por aquí más o menos y vamos a seguir con la historia Tengo ganas de ver por dónde va el tema Vale Permitirme quitar todas estas cositas, los anuncios, todo esto, banda sonora de Liu, vale Quitar esto también Vale, estamos ya listos He hecho unas cuantas cositas, tengo un personaje por aquí chulo He conseguido, creo que este personaje ya lo habíais visto en el vídeo anterior Pero si no lo habéis visto, pues porque no lo he traído o cualquier cosa Pues tengo un nuevo personaje, que es esta señora Y la verdad me gusta bastante Me gusta el movimiento que tiene, me gusta el combate Me gusta el hecho de que sea tipo electro y tenga lo de la claymore, la espada es tan pesada Porque necesitaba una espada pesada Es del equipo, entonces esta me viene muy bien Tenía Noel, pero bueno, Noel no me gusta tanto Aunque te pone un escudo bastante útil Dicho esto, vamos a seguir con la historia Porque me he quedado sin misiones, estas son las diarias Pero bueno, me he quedado sin misiones Tengo esta misión de mundo Pero todavía me faltan cositas para poder hacer lo de los nueve pilares Así que bueno Y vamos a seguir con esto La verdad no me acuerdo por dónde iba la historia Sé que había muerto el dragoncito Bueno, lo habían matado, en teoría Eso es lo que dicen Hemos averiguado eso Hemos hablado con los adeptos Si no me equivoco se llamaban así Y no recuerdo más Vamos a ver por dónde va el tema Ahora Bueno, si esto se quiere mover, vale You finally returned How was your journey to Jueyun Karst? I see Huh Moon Carver Mountain Shaper Cloud Retainer Some of these names have never come up in the intel the Fatui As a returning gift I too have information regarding the Archon's passing The Liyue Chisings respond They've announced that, as the true killer has not yet been found They are not allowing anyone They've even gone so far as to try and cut off information But with the right of dissension and all ¿Exuvia? It's common knowledge in Liyue that Rex Lapis is also an Adeptus Exodia, una exodia en las cartas de Liyue The Geo Archon is also the god of contracts And is also known as Exuvia, prime of the Adepti The mighty and illuminated Adepti of today All sign Guess that explains why they're all so focused on Liyue Naturally They both have the responsibility and the aptitude for If the ruling of Chisings became unable to perform their duty properly The Adepti have the right The Geo Archon's spirit has risen So why would the Chisings hide his vessel? Mmm Truly suspicious A ver, no sé si es inaceptable Tampoco pienso como es, pero no pienso nada Pero voy al Hei, la primera Eh, hombre, esta es muy bestia Y claramente no tiene nada que ver con él Pero voy a decir esta sin comentarios Eh, no sé cuántos llevamos, llevamos dos creo Este sería el segundo No sé Ah, no me fastidies que ya está Que ahora tengo que conseguir el nivel 29 Ay, la madre que te parió Bueno, no me vas a dejar continuar, no No, no, bueno Vamos a hacer las misiones diarias A ver si con esto hay suerte y puedo subir Y si no, pues nada Jugaré, grabaré, no sé qué Y ya veremos lo que sale Bien, vamos por esta Que la veo aquí Es una buena mecánica Eso de que te pidan un cierto nivel Eh, porque así estás adecuado para la historia Y también te dedicas a hacer otras cosas Y no coges la historia y te la haces el tirón Suponiendo que tuvieras el nivel Para hacerte la historia del tirón, digo Mira aquí hay un cofre Vamos a tomar el cofre Que esto no está a puntitos Vale, vamos a ir Es por aquí, ¿no? Sí No quiero encontrarme el jabalí La verdad Juraría que era por aquí, eh Sí, por aquí abajo He visto una seta de estas guays aquí Machuda o machuto Bueno, una seta de estas, como se llame Eh, filameno, vale No era esta No era esta la seta a la que me refería Soy muy torpe para los nombres Todavía no me sé los nombres De los objetos Ni de nada, la verdad Y tampoco sé dónde es normal Que crezcan dichos objetos Ni nada de eso Porque, bueno, básicamente no he investigado Nada de eso Todavía Todavía Ya he investigado cositas He hecho rutas Y demás Pero bueno Eh, vamos a ver dónde está el espíritu este En teoría Tiene que estar donde está marcando la estatua O sea, hacia allá Y también comentan Eh, según tengo entendido Se comenta que se puede ver fácilmente Entonces supongo que tendrá que estar por aquí O por aquí arriba Y hacer esto En las estatuas estas Pues te da experiencia Y te da un cofre Básicamente Vale No hay enemigos Perfecto Vamos a ir quitando esto Que para eso puse a esta señora Perfecto Hay más Perfecto Nuestros a la vez Genial Hemos quedado Que el espíritu está por ahí El espíritu El espíritote Con esto supongo que no podré ver nada Normal Bueno, obvio Mejor dicho Eh, vamos hacia arriba Vamos hacia arriba O sea, dónde está el espíritu El espíritu este Uy, aquí hay por hacer cositas Un cosito de viento Y al parecer Hay tres cosas de estos Para poder volar Eh, bueno Interesante Un rompecabazas Me gustan Machutake Eso era lo que quería decir antes Las altas Machutake Eh, voy a cambiar esta señora Por una señora de viento Por la única señora de viento Que tengo Esa carrera Vale Ah, vale, vale O sea, hay que hacer Tengo que subir Y es como una especie de carrera Lo que hay por ahí Vale Entonces tendré que activar esto Debajo de ello, ¿no? Mmm Lo he hecho mal Lo he activado muy mal Bueno, no pasa nada Vamos a ver si desde aquí Podemos tirar Que es hacia abajo O sea, esto es que Tira hacia abajo No, tira hacia arriba Debería tirar hacia arriba No entiendo Ve, da igual Eh, vale Es aquí debajo Donde tiene que activarse Primero vamos a cambiar Que no me gusta sacarosa Por aquí Por aquí Y aquí se activa El tornillo este Vale, vale Ahora sí Ahora sí Ah, ahí arriba está Ahí arriba está Míralo No he llegado Ay, qué pena más grande A ver si hay suerte De aquí me tiran hacia arriba No, me tiran hacia abajo Bueno, la tercera va la vencida Porque ya sé cómo va el tema Entonces tengo que coger Los cosos estos Sí o sí Vale, vale Hacia aquí Ahora tengo que esperar A caer Para poder cogerlos bien Aquí Y aquí es Aquí, aquí Tira para adelante Tira, tira Perfecto Logrado Eh Y de paso A ver si vamos al espíritu Desde el cielo Ya que estamos por aquí volando Bueno, si no lo veo Sigo hacia adelante O sea, tampoco me voy a Preocupar ahora Del espíritu Es algo externo A la misión Que tengo que hacer Nada, no veo al espíritu Pasa Yo no se llamo espíritus No sé cómo se llaman Yo lo llamo a todo espíritus Me gustan los espíritus Eh Supongo que tendremos Que vencer a estos Bueno Voy a ir a por el de hielo De primeras Está clarísimo Vamos a hacer la posibilidad Que para eso está Vamos a A ver si se congela El señor No se congela No quiere conchamarse Vale Vale Falta alguien No, pues ya está Listo Vamos a pescar un poco Pescado Y Otro pescado Vale Pues esta misión Está hecha Por la siguiente Que está Mira aquí hay Uh, las tres están aquí juntitas Bien, bien Con un teletransporte Ya los hago las tres Primer teletransporte Aquí hay que hablar Con esta señora Con la señorita Historiadora Eh ¿Qué necesita usted? Pues no me importa La verdad Así que Tira para adelante Tira, tira, tira Tira, tira No me importa Tu historia Tira para adelante Venga, te ayudaré Tira, venga, vamos Muy bien Y ¿Y qué tengo que hacer? ¿Subir al árbol? ¿O No entender? Tres bichos Con marcas de viento En el árbol Pues vamos arriba Y ya veremos Sobre la marcha Eso claramente No es Pero no voy a dejar Un tesoro Por aquí Sin tomar Pues vamos a seguir Hacia adelante Ah, son hojas Vale, vale O sea, la marca Son unas hojas Perfecto Eh Bueno, eso pensaba Da igual Sí, mira Aquí hay otra Sí, vale Son como hojas Hojitas Metidas ahí De una manera Y me faltaría Un tercero Que Será ese Tiene pinta Vale Es ese Y antes Y antes de irnos De aquí Vamos a tomar El espíritu ese Que no sé dónde está Mira, ahí está Bueno, iba a subir más Pero no me voy a arriesgar Porque me voy a caer De hecho ya me he caído No voy a llegar Hasta el bicho Verdad No, tengo que tirar Desde montaña No pasa nada Opera Hay aquí para Volar Vale Son tres Uno está aquí Dos está ahí Y el tercero Tendría que estar por aquí también Aquí Uno Dos Tres Ya he tomado el bicho Pues mira Al final sí que había tomado el bicho Bueno Vamos a volver con la señora De la misión Me encanta este árbol Por Por todas estas parafernales Que hay aquí Que tuve que activarlas En su día Y me gustó bastante eso Además tiene todo Con una pinta muy pacífica Y todo Está guay Bueno Toma las hojas No me importa nada Dame mi experiencia Y vamos hacia adelante Vamos a poner mejor la mesa Bueno La sella No la mesa Eh Sigo teniendo un espíritu ahí Ah no Que al final No lo cogí Pero si pensé que sí Si no me había aparecido ¿Qué tipo de brujería es esta? A ver Vamos a darle otra vez Ah Vale Ahora sí ¿No? Esperemos Vamos a ir a darle al altar Esto Ya que estoy aquí Mira otro cofre Perfecto Un poco más de experiencia De aventura Y creo que con las cuatro misiones Subiré de nivel Creo Creo Veremos Voy a meterle aquí esto Vamos a hacer la ofrenda Tengo poco Solo dos Pero bueno Poco a poco se van dando Y ya está Eh Muy bien A por las otras dos Está aquí Y está ahí Vamos a tirar desde aquí Así puedo volver Mientras se teletransporta Ay Si no hubiera ido a patita Vale Tendré que vencer a estos bichos ¿No? Entiendo Pues Me fastidian los de arriba La verdad Siempre molestan mucho Estos bichos Vale Me sellé hasta abajo Sabía que va a pasar eso Ay no 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 Que tengo que sacar eso Pensé que era la eléctrica Que ha sido al día Que no se me valga Para algo Que luego tengo que gastarle Sin revivirlo Y me falta usted ¿No señor? Bueno Pues Y ya estaría Creo O voy a hacer tres refuerzos Vale Vamos a derribar esto Si Hay refuerzos Pero bueno ¿Dónde están? O no Hay refuerzos A ver Ah vale Ahí están los refuerzos Bueno Los refuerzos El refuerzo Ah no Vale Ahí están Los demás Ay que lo he perdido de vista Vale Ya está Ya está Ya está Ya ha pasado Ya ha pasado Eh Todo bien ¿No? Todo perfecto Vale Voy a quitar Sacaros Antes de liarla Tráeme la señora Mía eléctrica Si creo que hemos subido el nivel Si ya somos nivel 29 Perfecto Ya podremos seguir con la historia Voy a coger el cofre Que acabo de ver aquí Que aunque no de grandes cosas Todo suma Todo suma Eh Me faltaba una misión Voy a hacerla Porque estoy al lado Más que nada Vamos a Teletransporto aquí Pero como veis Pues he conseguido subir al 29 Gracias a las diarias Las diarias son muy importantes Son bastante Bastante importantes Eh Si Ya sé que es hacia arriba Gracias flechitas Por enseñármelo Mmm O que me está Ah no Que había enemigos allá abajo Tampoco voy a luchar contra todo Lo que veo ¿Qué pasa señores? No se había visto Así que no os puedo evitar Y seguro que El viento ese que hay ahí Es el enemigo De la misión Estoy segurísimo Efectivamente ¿Veis? Pues nada Ay Como los odio Odio estos bichos Porque vuelan No por otra cosa Si no volaran Seríamos los mejores Amigos del mundo Ala Las buenas habilidades No 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 Ni en broma Me atiro hacia aquí Aquí no hay enemigos Voy a tomar mis puntitos Eh Y vamos a seguir Vamos a seguir con la historia principal El camino El camino El camino he dicho Vale Eh Espero el siguiente día Pues muy fácil Ya el siguiente día Espero no tener que esperar Físicamente Ah no Vale Vale Personaje de blanco Pues mapa ¿Dónde está esto? A ver Vale Aquí hay un personaje extraño Pues vamos aquí Móvil no brilla usted Por favor Madre mía No paran de saltarme Las reclamaciones De los vídeos Cuando hago alguna MV O hago algún Tipo de vídeo musical Y estoy un poco cansado Del tema Ay Pero bueno Eso no viene a cuento Vamos a seguir Eh Aunque me marques Todo el camino Muchas veces tomo Mi propio camino Es hacia arriba ¿No? Sí Vale No voy a ir hasta Por las escaleras Vamos a tomar un atajo Por aquí Que para eso estamos Oli Para eso están Como no controlo muy bien El parkour de esto De esta zona Vamos a ser buenos Tomar las escaleras La verdad ¿Veis? No controlo el parkour De estas zonas Por el tema De los tejados Me rompen Todos los esquemas Así que Preciero Miramos por aquí No Odio también Los bordes Porque te acercas Sin querer Y el personaje Va automáticamente Hacia ella Y eso me molesta Bastante Bueno Vamos para adentro Vámonos 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 A ver que Nos depara Que tenemos que hacer La verdad No me he enterado mucho Ya veremos Jugar Moverse Abrir cofres Y pegar Voy a bajar un poco El volumen Ah si ¿Qué acuerdo? Oh Correct Childe promised He would find Someone to break The stalemate And the harbingers Do not break Their promises Lightly Ah When Childe is currently At Lio Li Pavilion Oh Oh Paima knows Ahem There are two styles Of cooking In Lio Known as The flagship Restaurant Of the Li Style Is the Lio Li Pavilion The owner especially chose To open the restaurant At Fei Yuan Slope So they could compete Face to face With the Shinyu E Kiosk Which is the flagship Restaurant Of the U.S. Style Well Well Mala Creo que ya está Creo que ya puedo comentar Eh De verdad un duelo de comida Incluso en este juego Ay Eh Si esta Esta es más cariñosa Que la otra Me parece Si habéis preferido Que te diga Que eras Una guía Útil Solo en estos casos Y de paso Llamarte útil Bueno Pues vale Eh Tengo que encontrar Al Novi Al Novi Novi Vale Pues hay que salir De aquí Antes de salir Voy a buscar Temas de libro Y eso No se podrá subir ¿No? Supongo Uy Si Si se puede Uuuh Pues que timo de cofre ¿Sabes lo que te digo? Bueno Doscientas mil moras Tampoco me quejo Eh No puedo saltar Llegar a otros lados No Al parecer no Era por si aquí arriba Habría algo interesante Algún libro para la colección Pero se ve que no Eh Adiós ¿Podré meter dinero aquí Que me dé intereses? No Creo que no Bueno No pasa nada Eso hubiera estado muy bien Meter un sistema de ban Con el juego Pero quien sabe Igual lo hay Y es que yo no sé utilizarlo No pase Descarta Que yo sea inútil Eso no hay que descartarlo Jamás Vámonos Vámonos ¿Hacia dónde? Hacia allá Vale El puntito El puntito Que todo lo señala Eh ¿Qué pasa señor? Le voy a dejar en la cabeza ¿Sabes? Más o menos Ni se ha inmutado Cena de negocios Voy a servirme algo de beber Mientras esto va Más o menos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bienvenido Bienvenido Sir Hola Hola Allow me to introduce M. Zhongli Consultant to an organisation Known as Wang Chung And a trusted associate Of the Fatui Indeed Wang Chung's line of work Can be sensitive at times And we the Fatui Los Fatui han sido siempre contentos de hacer negocios con amigos que caminan en la lluvia. Es un honor de conocerte. Discrítión? ¿Sha...? De hecho. El Vatui Funeral Parlor organiza burials. Nos aseguramos que los que... ¿Vas pensaste que era algún tipo de matrimonio? El Vatui llama muchos de estos amigos amigos. Pero el Vatui Funeral Parlor no se dañe en este negocio. Bueno, todavía están. No debería decir demasiado. En cualquier caso, te traigo a conocer Mr. Zhongli. Porque yo puedo traer a ti ver a Rex Lapis. ¿Qué? No seas tan sorprendido. Claro, el cuerpo de Geo Arche ha sido escurriado por la orden de los Tien Chuen Ningguang. Rex Lapis puede ser el primer de Adepti, pero es finalmente un Adeptus. Muchos Adepti han dejado... Los tiempos han cambiado. You must have felt it too, when you were at Jueun Kast. Hmm... 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 Esta mejor. As you have seen, the time of the Adepti is ending. And the time... In years past, Leo's tradition was that a huge memorial service be held to mark the passing of every Adeptus. But this time, the Chi... Yeah, the killer hasn't even been caught... Decide or not, the concern of the Wongsheng Funeral Parlor is this. When the ritual to receive the... Traveler... Child has told me a lot about you. Since you have had dealings with the Anemo Archon... Could I ask you to... A wise decision. The Tien Chuen Ningguang has forbidden anyone from accessing Rex Lapis's vessel. Which of course you would need to access if you were to achieve your goal. Precisely. Only by participating in the right... If we are agreed, come with me. Entonces hay que hacer un ritual o algo así para poder ver los restos. Alright, my bridge building work here is done. Turned out well, you can go if you want to. Don't worry about me. I might just have a few more... Bueno. Vamos a ver, entonces que hay que hacer ahora. Habla, eh... Conoce a quien, frente a la puerta. Vale, entonces fuera. Tengo ganas de avanzar en la historia, de verdad. Y de acabarla simplemente para poder desbloquear más... Más cositas, más mapa... Más lo que haya. Aunque mapa creo que no hay más. Creo que no tengo todo... Desbloqueado. Luego, quién sabe. Me gusta más Liue que Monster, la verdad. Hay como más ambientillo aquí. Y el tema chino así me encanta. Así que, para mí, Liue se queda. Realmente, el peso de 3,700 años de historia que se organiza el derecho de la partida... Debería demostrar que Liue es la más próspera de las siete naciones. Defendido por deidades y regalado por el chief Mingwang. ¿Está grabando? Sí. Bueno. Hay mucha letra para ver. A ver... Eh... ¿Qué tengo que ir a hacer? ¿Compras, de verdad? Esto no, perdón. La V. Vale, márcame la distancia. Vale. Porque si es mucha distancia, tiro del transporte y ya está. Ay, pero... Aquí el tema de los saltos es muy, muy malo porque no es plano. Entonces es muy malo. Eh... Voy a hablar con este señor. Vale, simplemente para coger la misión para después. Venga, dale caña, anda. Y ahora vamos a seguir con nuestra historia principal. Noctilucosjade. 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 A ver si no están todas... Vamos a chinchar un poco a Paimon. ¿Qué? Toda Mora es cadena, pero no toda cadena. ¿Qué? Creo que está forrado. Esta es la buena. No hay necesidad de asegurar. Incluso cuando estoy contraído por Mora, tengo formas de trabajar rápidamente. Evaluar la calidad de Nocta Lucas Jade es, en realidad, muy difícil. Nocta Lucas Jade ha tomado forma. Si regresas a esos mercantes de los mercantes, van a contestar a decir que eres un mercante. Wow, para pensar que es así. Pero hay una manera de evaluar realmente esta jada. Un malo ve el punto y pierde la luna. ¿Qué significa eso? Si te pierdas la luna con tu dedo, Nocta Lucas Jade es un stone mystical that's to light the darkness. Nocta Lucas Jade... Nocta Lucas Jade... ...y nocta Lucas Jade de excelente química, ...y nocta Lucas jade de excelente química... ...y nocta Lucas Jade de excelente química... ...y nocta Lucas jade... los secretos de la trade de jade. Ahora... ¡Precisos! ¿Eh? Hyman ha dicho que nunca podamos ser... Me he perdido. Osea, nos ha explicado que piedras son mejores, pero... Pero, ¿puedes dejarnos...? ¡Bernas! No puedes hacerlo, mis amigos. Si lo hicieras, ¿qué tendría que vender? Eso... Bueno... ¿Cómo es esto? Puedo tomar un pequeño sample de todos los tres. No te preocupes. No te preocupes. Sé las reglas. Solo que podamos demostrar que es buena jade. Bien. Puedes tomar estos como samples. Llegué los con un cero y los tagué. ¿Están estos demasiado altos? Incluso los papeles son más altos. No, incluso los ojos de una boda son más altos. Estas son casi miradas. Ha, ha, ha. Oh, te preocupes. Pero tengo que ser gentil con estas rocas. Estas son mis propios. Si hubiera tomado un poco más, me hubiera matado. ¿Puedes no hacer algo así? Si hubiera matado, si hubiera matado al fuego? No. 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 would not do it is a place where people come and go they would be in we want vale va a saltar un poco de texto porque ya se donde vamos vale estamos a muchos metros así que por aquí vamos a tirar ah vale digo yo como voy aquí sé si vale vale es aquí y para ir a ese sitio para ir a ese sitio aquí tendré que subir arriba pero luego es todo recto y bajo así que vamos a ello y creo que se de sobra donde es vamos para allá ay no perdón le he dado sin querer vi que salía y le he dado sin querer tendría que hacer templos porque no estoy haciendo templos y los templos son también bastante útiles se ha bugeado si da igual si efectivamente ya estoy aquí aunque no recordaba estos enemigos con tanto nivel se ha todo dicho vale venga señor qué pasó hola eso es trampa eso es trampa duele duele que me queda solo estos dos adios vale vamos a acabar con esto también ya bueno vamos a marearlo un poco más creo que ya está mareado vamos a tomar un par de cocinas que han soltado por aquí voy a tomar estas manzanas antes de cocinar y de hacer nada bueno manzanas no son manzanas pero yo no sé aún manzanas crecen los árboles se comentan tal cual tal cual son como manzanas son las manzanas del genshin una setita por aquí ui otra setita por aquí me alimento con setas y manzanas ay mira aquí hay más manzanitas está muy guay este sitio hay muchas cosas lo siento señora pero necesito su carne gracias y creo que ya está creo que podemos seguir bueno hay más manzanas pero ya me encasee de buscar manzanas y y y ¡Y los resultados necesitamos! ¡Ay! Vale, entonces es piro. Vale, necesitamos piro para calentarla. Bueno, golpe a golpe. A ver, yo las veo igual. ¡Wow! ¡Esta luz vino de la primera nota de Lucas Jade! ¡Ay! ¡Qué pesadilla! A ver si te queda esto también. Vale, perfecto. Voy a ir a por vosotros. ¡Mmm! ¡Qué! Personas más malas. Vale, dos cuerdas. A ver si es el señor de... ...que es la cena. Perfecto. Bueno, voy a curar mientras... ...voy haciendo esto. A ver... ...obviamente la de ahí es la que más brilla. Pero bueno. Tampoco hay que ser muy listo. Tampoco la quiero gastar. No sé por qué tampoco. Tampoco. Porque se le carga muy rápido. No me apetece gastarla. Simplemente. Vale, vamos a esperar a que me cure. Ya me he curado. Perfecto. Vamos a acabar con la olla. Vale, y... ...que pesada. Que sí. Pero como lo cojo. A ver. Lista. Ah, vale. Que no puedo coger el trozo. Que simplemente tengo que ir... ...al pueblo. Vale, vale. Ya entendido. Un poco lento. Pero bueno. Está entendido. Teletransporte. Ya por ello. Vale. Era el tercero. Es el tercero. Así que vamos a dar el tercero. Me pregunto que pasara si me llevaría a los otros. Exactamente. Eso es el otro. No problema. Si tienes tu ojo en este, puedes tenerlo. Entonces, vamos a tomar una caja del tercero tipo de jade. No. No. Todo lo mismo, perdóname por preguntar, pero... ...yo curioso. ¿Qué... Hmm? No. 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 Wait a minute, he said it was half price, not that we could leave without paying. Oh, right, I'm sorry. I must have forgotten to do that too. Let me see. Ay, por Dios. As I thought, I didn't bring any. Any what? Mora, my apologies. Another oversight on my part. Ay. Mmm. Oh, that won't do. This isn't some small sum. Oh, wait. Didn't child give us some? Oh, that's a relief. Have a look. But it's fine. No, it's fine. Just enough for half price. But to be honest, it'd be alright even if the sum wasn't well. It's settled then. Let's take this Jade to Eugene Terrace. Look at you, bossing everyone around. You didn't give up a single Mora. A ver, si grabando bien todo. Papapai. Vale, sí. I will do my best. Ay. Ay, qué gente. Eh, ¿dónde es esto? Vale, es cerquita. 200 metros menos, 130 por ahí era. Cerquita, cerca. Arriba del todo, ¿no? No hay un punto de transporte hasta ahí. No. Bueno, no pasa nada. Supongo que tampoco es necesario. Puedo escaldar esto, ¿no? Sí, puedo escaldar esto. Poder por aquí. Me gusta escaldar. ¿Qué le vamos a hacer? Un cofrecito por aquí. Mira tú, qué guapo él. Eso no se romperá, ¿no? Y vamos por aquí. Y acabo de perder la misión de vista. Sí. Sí. No, gracias. No quiero online ahora. Permitirme desactivarlo online. Es que no quiero online. Quiero acabar esto. Casi me caigo. Por torpe. Uno es aquí. Vale, está. No. Hmm. Hmm... 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 ¡Oh, no! Paimon no estaba pensando en algo malo. Paimon piensa que sucede a Morax. Pero, ¿por qué sabes esto, Mr. Zhongli? Desde que el derecho de partida tiene la aprobación de la decisión, es un evento semi-oficial. Como tal, ya hay alguna información limitada disponible. Ha, 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 ha. Quizás cada uno tiene sus motivos. Pero este es el capital de... ¿Por qué? ... 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 ¿Te olvidaste de traer dinero de nuevo? ¿Zong Lee? Si me interesa... ¿Has escuchado que te dice que... Sí, en el... Bueno, ¿por qué no lo dijiste? Escuché que sería malo que decirlo en serio, pero he estado preocupado por nuestro querido Señor desde hace... Desde que estas flores serán usadas para glorificar a nuestro Señor son libres de... ¿Estás serio? ¿Por qué no serías? Sería nadie si no... si él no hubiera escrito esos poemas en bendición de mi... Gracias Por favor Al final nos van a dar todos, todo gratis No sé Así que ahora que tenemos las flores... Idealmente con la ayuda de un experto Sinfortunadamente ¡Están en el universo! ¡No sé! ¡Pamón! 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 ¡Por favor! ¡Pamón! ¡Por favor! ¡Pamón! ¡Por favor podamos encontrar unos buenos videos en el Aventuras Guild A ver, eso de ir olisqueando, por así decirlo, a las mujeres no es buena idea. No hay punto hasta ahí, ¿no? Tendría que caminar igual, así que prefiero hacerlo así. Me gusta caminar. Vale, aquí puedo hacer el truquito de los saltos. Porque aunque no sea plano, mientras no se activen las alas se puede hacer. A ver, por aquí voy a guardar un poco porque quiero escalar. Y para escalar, pues necesito guardar un poco. Ah, sí. Ah, sí. Sorry, you too, but you'll just have to... Oh, it's not that kind of favor. It's just a teeny ton... Do I look like the kind of girl who wears perfume to you? I think you're underestimating the kind of... Well, Paimon thinks you smell amazing. So come on, Lan, what's your... Now that you mention it... Yes, there is something. Oh, it must be from the Ching-Shin flowers I picked on the way back. I forgot I still had... Aha! The truth is out. Lan's... Uh, no, they were from medicinal use only. Anyway, this is a pointless conversation. If you want to know about perfume, try to talk... The Fritz and Tup, thank you for... Pues a por otra. Ay, y esta está... Pues mira, aquí cerquita, la verdad. ¿Por qué no lo puedo preguntar a este señor? Seguro que sabe sobre perfumes. We've come to ask you a question. Perfume? I rarely think to use it. That said, some of the cosmetics I use are scented. Bueno, ya está. Ah, por otra. Uff, y de vuelta para allá, a ver hacia dónde es. Vale, hacia adentro, por ahí, ¿no? Aquí. A ver, estén quietos. Aquí. Bueno, hola. Me encontraste a la última. ¿Qué? ¿Cómo te... Oh, escuché un rumor de un grupo que estaban snooping alrededor de la ciudad, buscando un sabor dulce. ¿Qué? 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 Ay, agua... No puedo hacer así. O sea, tengo un libro... No puedo hacer esto y ya está. Eh, ¿de dónde tengo que coger el agua? A ver ¿El libro o lo primero? Ahí, y ahora por el agua Ahí, y ahora de vuelta Por aquí Venga, que no me interesa No me interesa, tanta letra Mesa de fabricación Aquí, vale Tierra, agua, fuego y viento Creen por mí lo que quiero Eh Entiendo que es esto, ¿no? Lo que tengo que hacer Flor de seda Así que entiendo que es esto Sí, por lo más estas ya cuestan dinero Así que nada Vamos de vuelta para allá Quiero congelar este estanque de una vez A ver Congelado Eh, después de las tonterías Vamos por aquí Venga, sí, ahora el fuego All three perfumes are ready A testament to the lengths you will go to for romance It's so rare to see nowadays Vamos a poner esto No, you actually You know, you're cuter than people give you credit for If I didn't have my guard up I can see how easily Anyway, shall I give you a brief overview of each scent? It might just help you I want to hear this This first one The second No, I don't want to know 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 No, I'll leave you one who tries to sail three boats simultaneously Ay, qué pesadita Me estoy durmiendo Eh, uff Esta está muy lejos Sí, está muy lejos Bueno, mira Justo donde La estatua de los siete No está mal Cuánto llevamos de vídeo Si esto quiere yo lo miro Eh, una hora y seis minutos Pues se me han hecho muy cortos Oh, compared to the watch that Rex Lapis's statue Si, ¿qué es? Bueno, ¿cómo se puede cumplir? Eso es verdad Tres setes y no menos Tres setes y no menos Tres setes y no menos Ah, gracias ambos Dejamos a ofrecerlos Este es el primer tipo de perfume Miss Yingler dijo que este es el segundo tipo El tercer tipo tiene una fracidad Pero lento No le importa esto a la estatua, venga por favor Ay por Dios No, 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 no Pues haz por la campanita, venga Eh, un logro completado Vamos a cogerlo Vamos a pillar esto Eh, quiero ver cuantas gemas llevo Bueno, gemas, yo lo llamo así Cuantas cositas de estas Eh, todavía no puedo Necesito 1.440 Todavía me queda Que pena A ver si me sale algún personaje decente Porque madre mía, ya he tirado y Está la cosa bastante mal Eh, bueno, vamos a coger esto Antes de irnos Vamos a Pillar todo esto Que me voy, que me voy sin mis manzanas Las voy a seguir llamando manzanas Me da igual A ver Que no doy Al repollo Y los dos rábanos Ya tengo para una ensalada Una alita De ave Me gusta este sitio Está muy guay Esto del estanque Y con todo esto Bueno, vamos a ir a la misión Vamos a dejarnos de Cositas Varias Eh Para la ciudad, ¿no? Pues prefiero de aquí Caer hacia abajo Eso lo puedo hacer con un vuelo El otro tengo que O escalera O escalar Y me da pereza Bueno, me retiene menos Así que Preciera un vuelo Vamos a situarnos bien En la más alta Por supuesto Cuanto más alto Mayor va a ser el vuelo Y vamos por allá No vamos a caer Hasta que estemos encima del punto Aquí Y ya está ¿Qué pasa, señora? All things must change Uh, it's nothing It's nothing I just thought it a great shame That so many of these glazes What happened to them? Back in my day People said that glazed lilies Can read If they heard beautiful sounds Like Laughter And But If they heard too much Wild gossip Or slander So that means These flowers Feel what's happening Yes The rumors Of Rex Lapis's death Are No small matter Some say It was a Fatui plot Others say That the Chising Made it all up This Harbor Is like a Mountain Of dry tender Well I shall say No more This old woman Has grown too old And naggy Oh You have something to say Youngster Me dan pinga Hablable Sin problemas Ah That old trinket An old friend of mine Used to wear it on his person He saw me gazing at it often And gave it to me But he told me then That if someone should come To borrow that bell It has been many years And still though I Can't recall when These old bones Are So slow To look for things I doubt You can wait That long That's right granny We'll follow you back home And search for it ourselves And Um We can help with All right children There is no need to worry Uh Do you live Near here granny Oh An old lady like me Can't afford to buy a place In this city See this ceramic teapot My entire house How does that work This one Hey that's rude And Even if it was like that It must be a very Oh Youngsters I simply mean that the bell Is somewhere inside This teapot Hay trampa Hay trampa Hay trampa Hay trampa Lo dije Lo dije Que había trampa Vale A ver Que hay aquí Primero Where are we What Just happened Youngsters This is where This old woman Keeps all her things Quickly now Go fetch that bell Whoa That sounds like Granny's voice So This is her teapot What's going on Oh dear What's going on Vale Voy a explotar Todas estas cositas Me gusta explotarlas Tengo mis manías En los juegos Y es Por ejemplo Destruir Todo lo que pueda Destruir Antes de llegar Antes de pasar Más adelante Manías Manías Mías Que no hay que Tener a 50 Y explorar Me encanta Explorar Pues mira Aquí hay algo más A ver Me he preguntado Alguna vez Vale Ya lo he contestado Si podría Por ejemplo Poderme encima De esas plantas Y la respuesta Es no Vale Caído No tengo Como No tengo Como subir La respuesta No puedo Ponerme encima De esas plantas Que pelita Bueno Vamos a seguir Vamos a No caernos Esta vez Ya he testeado Lo que tenía Que testear Para caer Así que esto Es lo que le hace Más daño A ver No quería matar Eso Pero bueno Si me obligan Supongo que Si todo esto Está por aquí Es por algo Supongo que habrá Que bajar Hacia abajo O algo Así que primero Voy a Quemar todo esto Y luego Voy a dar Al mecanismo Vamos a curarnos Antes de tirarnos Ahí al foso De los leones Pues es hacia arriba Entonces No hacia abajo Vale No puedo subir Por el árbol No Así que puedo Bueno no O sea no puedo Escalar el árbol No Vale Es verdad Esto caía A ver Puede por favor Activarse Ahí está Bueno es Bueno es eléctrico Lógicamente Es eléctrico No le va a hacer daño Lo suyo Y esto Las estatuas Estas Me suenan De algo Bueno igual Es que es el mismo Mapa para todo Pero no sé Me suena de algo Vale Vale Vamos a activar No puedo moverme ¿Qué pasa aquí? Vale Venid a por mí Anda Venid a por mí Venid 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 Como odia los bichos Estos Oof Voy a activar esto Por ahí tirándome ¿Pero con qué? Si no estoy mojado Ah bueno Si Si que estoy mojado Por Por El personaje Despejado No estoy mojado De algo que no es Vale, vamos a curarnos antes de seguir. Vamos a ver si nos podemos curar enteros. Bueno, vamos a gastar la cura en este. Voy a esperar. Tengo la Q, pero es que la Q es bastante valiosa como para gastarla así porque sí. Mientras tanto voy a ir quemando por aquí cositas. A ver, vale. Y me quedaría por curar un poco a esta y a mí el personaje 2 y a este. ¿Ves? Por esto hay que explorar. Explorar es muy bueno. Explorar nos da cofres. ¿Podría apagar esto? Esta no, Bárbara. Esta no, por Dios. Esta. Gracias. Ah, podría haber entrado por aquí. Bueno, no pasa nada. No veo. No veo. A ver. Vale, vale. Esto es lo que quería ver. Está guapísimo esto. Está guapísimo. Vamos a seguir. Eh, bueno, vamos a acabar de curar al personaje, pero mientras tanto activando el mecanismo. Me da los pilares que pueda tomar, ¿verdad? Que me sea útil. O, al menos no tendremos que campar al lado. ¿Enemigos algo? Nada. Vale, aquí. Aquí habrá enemigos. Aquí habrá algún super desafío o algo. La campana. Me da miedo cogerla. Hay trampa. Ah, pues no. Eh, vale. Este camino no hay nada que pueda ir a ningún otro lado. Eh, no me he perdido nada por ahí, por lo que veo. Y por aquí creo que tampoco me he perdido nada. A lo mejor hay algún truco, algún misterio en algún lado que estoy olvidando. Pero bueno. Voy a ver aquí. Voy a probar con este, a ver. Vale, por aquí no hay nada. Esto no tiene pinta de activar nada tampoco. Pues no, no hay más secretos creo. Bueno, da igual. Vamos a seguir con la historia. Como hay tantos mapas interactivos y tantos secretos por ahí escondidos. Pues ya piensan que en cada rincón hay algún secreto escondido. Entonces ese igual me hace perder más tiempo del que debería con las misiones. Pero bueno. Yo lo pierdo igual. Vamos a ver. Vamos a ver. Una 24. Vale. Eh, una de las 7. Chisín. Chisín. Es un viejo amigo de mi, y así, ¿por qué no debería ser capaz de luchar a ti la boda? Oh, bueno, si hubiera que eso, ha, 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 no nos hemos encontrado en un tiempo, en cualquier manera. Sería agradable a compartir una bebida y un chat. Bueno, debes tener cosas para hacer. Desde que tienes la boda, debes regresar. Oh, y si te diga la persona que sentiste, si tienen tiempo, pueden venir para té. ¿Sabes? No tengo mucho que ofrecer, pero siempre puedes contar a una señora vieja por un pot de té. Qué cabrona la anciana, me gusta. Me gusta, me gusta. Me ha recordado muchísimo todo esto al Doctor Who, lo de que es más grande por dentro que por fuera, la tetera, lo de que... Bueno, el dragoncito este que ha muerto, que se reencarna con diferentes aspectos. Me gusta, me gusta. Hay las sugerencias a mi Doctor, me gusta. Vale, 100 metros, esto está al lado. Así que... Esto no, perdón, esto. 100 metros está al lado. También me hace gracia que fuéramos a comprar las flores cuando las equipara, bueno, de sobra a mí. Hay flores aquí de estas para regalar flores de seda. Pero bueno... Supongo que es parte de la historia, aunque pierde un poco de gracia. Pero ahí estamos. Voy a encoger todas. Pues ya están todas escogidas. Vamos al centro y pa' dentro. A hablar con este señor. De hecho, esta es la placa de la placa. Vamos a colocar el perfume que hemos preparado dentro. Claro. ¿Cómo sabía que la placa era con... Eso es sorprendente. Pero si no quieres hablar de esto, no nos vamos a llorar. Oh, sí, esa vieja de la granita a... Si tienes el tiempo, puedes venir a un té. ¿ BECUEN esas esas? De esa tona no te ayuda. Sin embargo, la placa de la placa es muy bueno. Cuando un día es muy bueno, Cuando llegue una placa de placa y pagar ella el dinero. Así que, ¿qué le está el siguiente paso de preparación? Ah. El siguiente, tenemos que comprar los flores. Ay, pues nada Le compras otra vez Venga Está lejos Está... No, aquí cerquita 152 Un aterrizaje, básicamente Sí, aquí hay un aterrizaje Ya está Vamos a intentar aterrizar aquí arriba Para ver un poco mejor Donde es Mira, aquí con este señor Bueno, señora Vamos En el camino Hablamos de té, perfumes Bueno, eso es porque prefiero compartir cosas divertidas con ti Ha, children's toys are very fun things, that's for sure I finely crafted toys are well loved by children, but this craft itself has been honed over I have made kites in Liyue for 40 years, and I am intimately familiar with the forms passed down Indeed, these are decorations used in the right of parting, the seven kites represent... I took the liberty of coloring outside the lines when doing the insignia of the anima As for the kite that honors the Geo Archon One must follow the contract given right downed Ah, Paimon's heard that name before Huh? The design of this kite displays a firm grasp on the cyclicality and eternity so dear These markings of tree and leaf pay due honor to wisdom and the path justice flows across the surface of the waters War rages like a flame The compliments Well then, Granny Shen I shall take these back with me As for the payments Es verdad, he paga Allow me Ahem 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 No, I was merely pa- I see Mr. Zhongli's the same as ever When paying, well when getting others to pay for him He either looks at the price tag He knows a great deal about money And about the trials of the common man He just doesn't cons- O quizás, podrías decir que no se puede imaginar como él. ¿Cómo no ha muerto de él? Hijo, estás tan orgulloso de mentiras como siempre. Bueno, entonces, la derecha de partida requiere... Oh, por cierto, toma esta bolsa de dinero. Probablemente no quieres dejar el otro en el negocio. Hmm, parece que me he perdido en algo interesante. Creo que solo tengo que encontrar un momento más oportuno en la próxima. Vamos a seguir, a ver. Eh... Vale, voy a preguntar, ¿para qué son los trabajadores? No sé. A ver, el precio de salida... Es que tengo el 50.000, no quiero gastarlo todo, tío. Vamos a intentar gastar unos 10.000 más o menos en esto. A ver, le estoy bajando 5.000. Creo que está bien. Un poco más. Aquí. Bueno, he bajado 5.000 en las negociaciones. No está mal. Supongo que si me mira una guía, pues... Estaría mejor y sabría los precios, pero... Eso pierde gracia. Eh, vale. Un descuento. A ver, serían... Voy a ver si puedo bajarle 15.000 a este. O sea, dejarlo en 15.000. Es muy rebajado. Bueno... Igual, sí. Está de muy buen humor, así que... Aunque es bajarle mucho, la verdad. O sea, a ver... Eh... 7 y 7 son 14... 15... Vamos a dejárselo más en... Por aquí, en 18... Sí, vamos a dejarlo en 18. A ver si cuela. 18 justos. Bien, bien, bien. Supongo que si les pago lo mismo, también aceptarían. Quién sabe. Eh... Y vamos a ver cuánto pide este señor. Y ahorrar. Tick. Siempre ponen 100% esfuerzos. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Déjame ver. A ver. Todavía estamos perdiendo... Algunas implementaciones rojas. En la tercera de Eugene. No son... No problema. Eso será todo. Hay que regatear. A ver, me quedan 22. 20 es mucho. Está de muy buen humor. ¿Podré escribir aquí? Ah, que se puede escribir. Pues... 15.000 me parece una buena rebaja. Le bajo 5.000. A ver. Y eso me dejaría un total de 7.000 para hacer cosas. Quiero dejar 10.000. Como quiero dejar 10.000, vamos a meterle 12.000. Quiero ahorrar 10.000. Vamos a meterle 12.000. A ver si cuela. La mitad serían 10.000. O sea, te estoy dando dos más de la mitad. No, no, no. ¿Qué tal un poco más? Vale. Eh... Vamos a ponerte los... 14.000. Bueno. No he ahorrado todo lo que quería ahorrar. Me hubiera gustado ahorrar mucho más, la verdad. Supongo que si empiezas por la cantidad mínima podrás ir regateando poco a poco. Hasta que acepten o algo así. Pero bueno, tampoco querría arriesgarme. ¿Todo terminado entonces? ¡Splendido! Any leftover cash is yours to keep. A favor for... You think you can buy us off with some loose change? No way! Paimon demands to know when the next payment is... Well. How does this sound? You give me the information I need. And maybe I'll leave the Northland... What info do you need? Que cara pone. Ay Dios Paimon, me encanta. El pixel este. Ah... Does that mean you know what is after? Eh... Yikes! You're right! Señora! You both need to calm down. I don't know what... Just what is this about? The atmosphere... Ah... Jeje... Nuestro uno de tus compañeros... Nos atacó. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Asi que supongo que me he quedado con las molas que sobraban. Bien. Jeje... Vale. Vamos a seguir un poco mas. Para ver si puedo acabar esto de una vez Está lejos, 200 metros está lejos Podría haber tirado de otro lado Y haberlo hecho con el vuelo ahora que lo pienso Va, es tarde Ya me he tirado aquí Así que me aguanto Y escalando no creo que pueda Porque creo que entro para aquí arriba Exacto Puñeteros muros raros que tiene esto Pero aquí sí que puedo Ahí estamos Vale, ya he ahorrado la energía suficiente Así que vamos por allá Seguro que es un personaje super en nada Estoy segurísimo Exacto Exacto Bueno, lo dejamos bandero ¿No es así? Hombre, ¿será un fantasma si tiene un talismán o algo así más que un zombie? Creo que está de broma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no voy a definir don't know either where it came from also don't know very well let's start by investigating the world para la ballesta es algo que se lo que está le he visto del mapa de hecho estoy seguro de ella exacto la he visto en el mapa y no se prepara aquí ahora ahora ya lo sé bueno si es la que creo vamos a ver ahora por cierto los puntitos que veis ahí que tengo puestos en el mapa son porque estoy preparando una ruta para bueno para farmear y ese tipo de cosas si vale es esta es hasta la ballesta que he hecho este sitio pertenece a la ruta que tengo de farmeo es esta la ballesta y no sé cómo se utiliza bueno no sabía cómo no es Vale, sí Es tal como pensaba Que aquí había suministros y cosas Pero esto Ay por Dios, bicho, cállate Pero esto si no lo haces siendo parte de la misión De la historia No puedes coger los cosas estos Entonces ahora entiendo Por qué cuando yo vine por mi cuenta No había nada ahí Para poder utilizar la ballesta Ay Oh Oh. ¡Uy! Déjame utilizarlo en combate. Ay, no me dejas, muy mal. ¡Suscríbete al canal! A ver, a ver, a ver, quietos, quietos. A ver, eh, obedece más, gracias. Espero más. Ay, por Dios. ¡Suscríbete al canal! Ay, ya está. Son pesados, no difíciles, pero mami. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. No. Al parecer no lo puedo utilizar igualmente. Qué pena. Eh, vamos a la farmacia otra vez, vamos a tirarnos desde aquí, lo prefiero. Me gusta planear. Y a ver. Y a ver si podemos acabar esto, porque una hora cincuenta minutos creo que es de sobra. Eh, bueno. Punto más alto. Punto más alto, como no. Y a planear, se ha dicho. Parece que estamos encima, pero en realidad todavía no queda bastante para llegar. Ahora estamos encima. Vamos a dejarnos caer aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Te estoy... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todos. ¿Por qué? Me acuerdo. Me acuerdo con lo que parece ser un acuerdo equitativo con este... No importa, Jean Lee. ¿No sabías? Como dice el proverbe de Leoloy, todas las cosas son raras y... Excuse me, todos. ¿No? Sorry, pero Biden va a dejar el trabajo de destruir este pobre niño a ti. No... ... 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 ¿Dónde hay medicina ingredientes? ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se siente? Esta pequeña mascota es incluso más de un chiquitín que chiquitín ¡Ah! ¡La medicina! ¡La ruta está hablando! Me gusta estar silencio pero frente a los vecinos, debemos hablar, lest que me equivale a la medicina, porque yo soy un... He, 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 he No te preocupes, Chengsheng Es una buena chica, realmente Y a ti, tres... ¿Ves vendiendo incendios en este incendio? ¡Por supuesto! ¡Por fin! ¡Tres millones más! ¡Guarante! ¡Ah! Hostias... Eh... ¡No! ¡Wow! Es mucho en era... ¡No! ¡No che focusedas! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué cosas? ¡Suscríbete! 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 Ehh... Vamos a ponerla de 6 a 23 Vamos a ponerla a las 18 era, no? 18,01 Pues si sale de algún evento pues es que lo estan grabando y que ahora me pille por sorpresa Vale, no, no hay evento Básicamente tengo que ir a este sitio A la farmacia, vale Tengo que ir a la taberna De los tres cuencos A esta hora Y no hay nada más, perfecto Bueno, la de los nueve pilares No la puedo hacer todavía Y esta creo que la puedo hacer, sí Por mi cuenta Así que bueno, pues es lo que haré, supongo Nada, espero que os haya gustado Como siempre Que tenemos aquí Perfumes, el incienso PAM, que está aquí Las cometas El jade Eran tres trabajadores, ¿no? No sé que tenía que hacer cada uno De los tres trabajadores Uf, ya me enrollo Ya me voy, vale Nada chicos, espero que os haya gustado Ya sabéis, like, suscribiros Compartidlo Dejad lo que queráis abajo en los comentarios Perdón por las dos horas de vídeo Pero es lo que hay Es como funcionan los gameplays De este tipo de videojuegos Que no tienen principio ni fin El principio y el fin lo pongo yo Y como podéis ver en diez minutos No se puede hacer nada Así que como mínimo Media hora te tiras Y para acabar una misión entera como esta Pues ya tienes que tirar dos horas tranquilamente Nada, espero que os haya gustado Dar al like, suscribiros, compartirlo Dejar lo que queráis abajo en los comentarios Adiós y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!